Sí, fueron los participantes de la cuarta competencia en Laurel Park. Retrasa el Tolu, se queda en la última posición, va a tomar la punta Lord Utrecht. Saca un cuerpo de ventaja sobre Drinks Deliver, que se coloca en el segundo. En el tercero está Southerlatt, en el cuarto por fuera avanza Hupp, Heath, Fuzz. Y en las últimas dos posiciones, Smart & Fuzz, último lejos, se ha quedado el número 5, el Tolu. Es la cuarta competencia de la tarde en Laurel Park. Lord Utrecht está en punta en 22-4 para los primeros 400 metros. Al segundo lugar por dentro se moviliza Drinks Deliver, por fuera hace lo propio Hupp, Heath, Fuzz. En el cuarto lugar por fuera avanza Smart & Fuzz, queda en la penúltima posición Southerlatt. Y sigue lejos, en el último puesto, el número 5, el Tolu. Mantiene Lord Utrecht la punta, ahora con dos, tres cuerpos de ventaja sobre Drinks Deliver, que sigue segundo. Recta final de Laurel Park, 47-1 para la media milla. Lord Utrecht mantiene la punta, tiene tres, cuatro cuerpos de ventaja sobre Drinks Deliver, que hace esfuerzos desde el segundo puesto, pero se escapa en la delantera. Lord Utrecht con Jaime Rodríguez, su segunda victoria de la tarde para Jamie Ness. Junta efectiva, victoriosa. Aquí está Lord Utrecht. El segundo lugar es para Drinks Deliver, en el tercero, el Tolu, cuarto, Smart & Fast.